Y entrando o en el desarrollo de las principales noticias que tendremos en el día de hoy tiene que ver con la visita del Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego al Departamento de Arauca, más exactamente a la capital. Pues, como siempre, incumplido. Sí, incumplido el Presidente de la República debido a que dejó a los soldados con el almuerzo hecho o con el almuerzo en la mesa, porque la agenda que tenía el Presidente de la República en Arauca era a la tipo 12 y media, una, un almuerzo con las tropas. A las 2 de la tarde tenía un consejo de seguridad con los alcaldes y también con la fuerza pública y fuerza policial en el Departamento de Arauca, caso o punto que no se cumplió debido a que el Presidente de la República llegó a Arauca casi a las 4 y media de la tarde. Aunque se había dicho que ya no venía a Arauca, no sabemos a última hora por qué decidió venir al Departamento y sobre todo al famoso diálogo social que lamentamos de verdad que los asistentes no aprovecharon este espacio. Dejó a los alcaldes y al Gobernador de Arauca plantados en las instalaciones de la Brigada 18. No hubo consejo de seguridad por parte del Presidente de la República aquí en Arauca. Es totalmente falso. Las personas que estén diciendo que sí hubo consejo de seguridad es totalmente falso. Falso. No hubo. Se bajó de su avión presidencial y de inmediato se dirigió al Colegio Francisco José de Caldas donde allí se realizaría o se realizó el famoso programa que tiene el diálogo social. Allí participaron varios agremiaciones que lo que podemos decir es que lamentablemente las personas que asistieron a estos diálogos no supieron aprovechar la visita del Presidente de la República. Lamentable. También hablaremos que a la representante a la Cámara, Lina María Garrido, y al Diputado Dummar Abel Sánchez, no los dejaron ingresar a este importante evento. Se desconocen las causas, pero la verdad es que preocupa esta situación que se presentó el día anterior porque si no dejan ingresar a un representante a la Cámara con credencial a bordo, pues imagínense ustedes a las otras comunidades que no se inscribieron. Hablaremos sobre que las personas que asistieron allí los gremios no supieron aprovechar la visita del Presidente Gustavo Petro. ¿Por qué lo digo? Que la verdad, allí les dieron la oportunidad a los gremios y lo único que escuchamos fue quejas y quejas y quejas de seguridad, de seguridad, que es que la Fiscalía nos está persiguiendo, que es que no tenemos garantías de ejercer nuestras labores en Arauca. Eso lo dedicaron fue a llorar, a llorar, a llorar, pero nadie de los gremios solicitó algún proyecto de inversión para el Departamento Arauca o para sus municipios. Es más, allí pudimos notar que el exdiputado Fernández Tique, ojo, tenía un comité de aplauso, una palabrita que decía Petro una vez aplaudían y al final, bueno, cuando el Presidente Petro que habló aproximadamente 45 minutos, dijimos nosotros, bueno, y conclusiones, nada, nada. Se puso la juez de historia que cuando él tenía 18 años, 19, 20, en Cajicaba, allá le llegó un médico de Saravena que no sé qué más que X de la historia de Arauca, pero de aquello nada, de aquello nada. Pero sí que iba a decir qué compromiso iba a hacer el Presidente Gustavo Petro si los que tuvieron la palabra, lo que hicieron fue llorar y llorar y llorar, recordando que un carro bomba en Saravena, que yo no sé, no, eso ya pasó a la historia. Tenían era llegar con cifras precisas, ¿qué están solicitando? El único que lo podemos decir y que habló en nombre de los comerciantes, creo yo, fue Don Orkin Ronlon, el de Electromuebles, el Cilec, como decirle, cantó la tabla al Presidente, bueno Presidente, nosotros necesitamos vías, nosotros necesitamos esto, que nos también tenga, tenga, voltee el ojo Arauca en la parte del comercio, no solamente pagando impuestos, impuestos, pero qué beneficios tiene el comerciante en el departamento de Arauca por parte del Gobierno Nacional. Yo creo que aquí tenían que haberle dado la palabra también a los directivos de la Cámara de Comercio, de Arauca y Saravena, pero lo que pudimos observar es que la mayoría fueron de organizaciones sociales, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y la verdad que uno queda aterrado, que solo se dedicaron a darle queja al Presidente de la República, que se sienten perseguidos por parte de la Fiscalía General de la Nación y que no hay garantías para ellos aquí en Arauca para ejercer sus labores. Y entonces, ¿desaprovecharon esta oportunidad? ¿Cuándo vuelven a tener al Presidente Gustavo Petro ahí, al frente, con poquito público, con poquitos asistentes, porque fueron como seleccionados las personas que asistieron o los que se inscribieron, pero ninguno, ninguno fue capaz de exigir algún proyecto de inversión para Arauca? Creo que el único fue el director de, el gerente de ECAS, que le dijo al Presidente Petro, que estaban sin el servicio de agua, porque una avalancha le había llevado la parte, una barrera a la bocatoma. Pero mi pregunta es, ¿ninguno solicitó inversión para Arauca? La Presidenta del Comité de Ganadero, llorar tras llorar, Presidente, es que necesitamos más seguridad, hay hurto de ganado, el carneo, el contrabando. Sí, eso lo sabemos todos lo que se está presentando, pero si no hubo Consejo de Seguridad, pues, ¿qué van a decir? Segundo, el Comité de Ganadero, los ganaderos necesitan también que les mejoren las vías para poder sacar sus animales al centro del país y que lleguen, que no pierdan tanto peso, porque esas vías son unas trochas, las de, las de, a la trocha de la soberanía y esa vía que está hacia Yopal prácticamente está deteriorada, pero eso no se le solicitó al Presidente, habló al Presidente de 4G, dijo 4G, 5G, 6G, dijo el Presidente, pero ahora no hubo compromisos con las vías, los ganaderos. Vamos a un ejemplo, Presidente, necesitamos que el frigorífico funcione al 100%, ¿qué hacer? Necesitamos que la planta de lácteo que está en Arauquita se termine para nosotros poder llevar a la leche y venderla. O sea, cosas puntuales, no hubo, no hubo. Solo lo que pudimos observar fue llorar, tras llorar, como se dice, llorar sobre la leche derramada. La verdad que las personas que tuvieron la palabra el día anterior con el Presidente de la República, la verdad da tristeza que estén representando estos gremios y la verdad que uno ve que no le dicen absolutamente nada. O sea, los gremios tenían que haberse reunido o la junta directiva de los gremios antes de ir allí y decirle, bueno, ¿qué le vamos a pedir al Presidente Gustavo Petro? ¿Qué le vamos a exigir para nuestro gremio? No, pero eso no lo hicieron porque creo que llegaron a improvisar allá al diálogo social y el Presidente Petro se le hizo muy fácil ponerse a hablar de historia de Arauca y resulta que no se comprometió con absolutamente nada. No hubo compromisos por parte del Presidente Gustavo Petro al terminar este diálogo social que la verdad que uno dice se desaprovechó totalmente. Y lo que uno ve es que el Presidente vino como para anunciar el cese al fuego que inicia mañana con la guerrilla del ELN. Dijo que no depende tanto del Gobierno Nacional sino de ellos. O sea, ¿qué quiere decir? Que vino fue anunciar esto, el cese al fuego. Tampoco el Presidente trajo, como se dice, el Plan Nacional de Desarrollo no trajo, mire, para Arauca hay esto. No, nada, nada. Pero si nosotros los araucanos que tenemos al Presidente frente a frente, que lo tuvieron frente a frente, los diferentes líderes comunales, líderes sociales, gremios, pues no le exigieron absolutamente nada, pues esto, el Presidente se fue como, así como llegó, se fue, con las manos vacías. Araucanos ya tienen que cambiar, ya tienen que reunirse, llegar al Gobierno Nacional es con algo preciso y no llegar allá a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, que la seguridad, sí, la seguridad la necesitamos todos, pero si no hay inversión social tan, pues ¿qué seguridad va a haber? ¿qué seguridad va a haber? Diciendo, es que en Arauca está entre los departamentos con más índice de desempleo. Sí, pero no le dijeron al Presidente Petro, no es que en Arauca solo lo que genera trabajo es la Alcaldía y la Gobernación y algunas obras de algunos contratistas que medio cumplen. O entes descentralizados y en la empresa petrolera de Caño Limón no entra todo el mundo. Eso tenían que haberle dicho, bueno, Presidente, ¿qué va a hacer usted para que en Arauca se genere empleo? No, nadie dijo eso, nada. Solo, bravo, comité de aplauso. Solo era comité de aplauso allí en este diálogo social, que la verdad que da tristeza, da tristeza con los que hablaron, con los representantes de los diferentes gremios, de las ONG, de defensores de derechos humanos, también de líderes sociales, da tristeza. El Presidente, frente a frente, y nadie dijo nada. Solo fue a llorar sobre la leche derramada. No dejaron de hablar ni los alcaldes. A Petro lo que le gusta es escuchar a los líderes sociales y nada más. Allá había un señor que parecía un payaso allá vestido de Simón Bolívar, atravesándose por todos lados. ¿Qué es eso? Ya, si le tenían al famoso Simón Bolívar, a nuestro libertador, llévenlo, presenteslo, ni ya, retírese. Eso parecía el, ¿cómo es que se llama? La mascota de la Selección Colombia, paseándose por tribuna, por tribuna, como una veleta. No, esto es una falta de respeto. Los mismos medios nacionales que llegaron, gritaban, por favor, siéntese, señor Bolívar, siéntese en allá los del comité de aplauso, porque la prensa la dejaron toda atrás, y cada vez que el presidente decía una palabra, se paraban a aplaudirlo. Y yo decía, bueno, pero lo están aplaudiendo, ¿por qué? Yo no he escuchado todavía que digan, es que a Arauca le vamos a invertir cinco mil, diez mil, treinta mil, ochenta mil millones de pesos en esto. Nada, nada. Solo dedicó a hablar de historia, de historia, de historia, de Arauca, y hablar del Congreso de la República. Lamentable esta situación que se presentó ayer, que no aprovecharon al presidente de la República, Gustavo Petro, de llegarles con proyectos concretos. Yo siempre he dicho que unas personas, cuando las invitan a esto, anteriormente se llamaba Construyendo País, cuando estaba Uribe se llamaba Consejos Comunales, las únicas que llegaban con proyectos precisos, eran los directivos del colegio La Normal María Inmaculada. Pedían la palabra, se la daban, y de una vez tome su proyecto al Ministerio de Educación. Aquí está, presidente, el proyecto que nosotros necesitamos. Pero aquí nada, nada, absolutamente nada, solo a pedir seguridad. Sí, la seguridad la necesitamos, yo lo sé, pero necesitamos inversión para Arauca. ¿Cuándo vuelven a tener ustedes, señores, al presidente, como dice, tú a tú, frente a frente? No, va a ser difícil. Y yo creo que con esta venida que hizo el presidente de la República ayer, yo creo que en septiembre no viene a despachar Arauca. Eso veo yo. Yo creo que no vendrá a despachar, si casi no viene ayer, llegó sobre las cuatro y media de la tarde. Claro, vi a un, eso lo vamos a presentar mañana, a un señor que dijo que representaba la parte de los afros. Creo que fue el único que, que, que dijo, señor presidente, Arauca firmó el contrato plan en esa época, y ahora se llama contrato Paz, se llamó Conduc, el gobierno departamental aportó siete mil, setecientos mil millones de pesos, y el gobierno nacional quedó de aportar unos recursos, como, hizo, y no aportó absolutamente, muy poco. Necesitamos que le devuelva un billón de pesos que tiene el gobierno nacional que le pertenece a Arauca. Ese fue el único, persona que vi que solicitó, de verdad, esos recursos que regresan a Arauca para inversión, del resto nadie, del resto pudieron ir a llorar, del resto llorando sobre la, la leche derramada, y qué más quieren algunos líderes sociales, y qué más quieren algunos líderes de derechos humanos, tienen, tienen carro blindado, tienen escolta, tienen protección, ¿qué más exigen? ¿Qué más exigen de protección? ¿No? Allá salió uno a decir que, él sobrevivió al atentado terrorista, en Saravena del Carromba, sí, y gracias a Dios, sobrevivió, la verdad, gracias a Dios, gracias a Dios, pero ya, ustedes necesitaban, llegarle con, 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 con algo preciso al presidente, dile, presidente, garantícenos la seguridad, para nosotros continuar con nuestro trabajo, pero también necesitamos recursos, inversión a nuestros municipios, los campesinos necesitan, para sacar sus productos, necesitamos la planta de plátano, que está, la procesora de planta de plátano, que está en, en Corocito, necesitamos que este hospital de Arauca, no sea, que suba a otro nivel, para prestar un mejor servicio, pero no, nada de eso, nada de eso, nada de eso, solo fue, llorar, sobre la leche derramada, son las 6, y 27 minutos, estamos en la agenda informativa, a través de nuestras redes sociales, noticias, la lupa, Araucana, solo quería hacer ese comentario, debido a que, la verdad que uno como periodista, le preocupa, esta, los que, las personas que nos representan, y que le dan la palabra con el gobierno nacional, y no se aprovecha estos escenarios, que tienen al presidente frente a frente, a solicitar la inversión para Arauca, el gobernador, o los alcaldes solos, no pueden, no pueden, no pueden, y además, debería, haber aprovechado, que el presidente, escucha mucho a los líderes sociales, y a los líderes de derechos humanos, y allí es donde ellos, tenían que aprovechar, esta coyuntura, para poder solicitar inversión, para Arauca.